de la Universidad Juana Bustrada. Un placer enorme recibirlo, gracias por su tiempo. Y nos visita en esta ocasión para comentarnos sobre un evento muy importante, esencial para los chicos que están buscando su rumbo, definiendo su carrera, que es la Expo Educativa 2021. Exactamente. Gracias por la invitación. Creo que es un momento muy especial en donde nos puede estar viendo el grupo familiar y justamente es lo que queremos llegar al grupo familiar para comentarles que la Expo Educativa es el evento educativo, valga la redundancia, más importante que se realiza en la provincia, a través del cual damos a conocer, a través del trabajo en conjunto, todas las carreras terciarias y universitarias que pueden seguir nuestros jóvenes en el ámbito de Mendoza. Y está buenísimo que esta instancia no se pierda, ¿no? Porque anteriormente se hacían estas grandes ferias en la nave cultural, en el parque, pero en tiempos de pandemia hubo que reinventarse, como todo, y esta vez de manera virtual. El año 2020 nos obligó a hacer todo virtualmente, lo cual fue realmente... Durísimo. Muy duro. Desafío para ustedes, ¿no? Todo asegurado que fue muy duro, pero bueno, lo logramos. Y este año creo que vamos a tratar de hacerlo, optimizarlo. Claro. Así que va a ser todo virtual, se puede ingresar a la página web en forma permanente, ya en este momento. Ahí está la página. Ahí estamos viendo la pantalla. Exactamente, www.expoeducativa.edu.ar. Ajá. Perfecto. Hay que remarcar que esa página permite, no solamente va a permitir el ingreso ahora, del 4 al 7 de agosto, que son las fechas en las cuales se va a realizar la Expo Educativa formalmente, sino durante el resto del año. Claro, en cualquier momento pueden acceder, si queda alguna duda. Los jóvenes mendocinos de cualquier parte de la provincia van a poder ingresar perfectamente a la página y de esa forma recordar, y si no tienen la oportunidad de participar, ver todo lo que se puede, lo que se tiene en la página. Qué importante, ¿no? Porque uno cuando termina el colegio, hay muchas personas que por ahí no tienen ni idea lo que quieren estudiar por ahí. Yo muy chico, es difícil saber. Porque sus papás estudiaron tal cosa, vos pensabas que es lo que te gusta, pero después te das cuenta que no. Entonces creo que es el único momento en donde como seres humanos elegimos realmente lo que queremos. Tal cual. Entonces está re bueno que los vayan ayudando en el camino de guía para decir, bueno, mira, si vas por el lado de la comunicación, por el lado de la medicina, bueno, te vamos a ir guiando. Y esa orientación objetiva, porque quizás a veces los familiares, los padres, sin ninguna mala intención, pero son más tendenciosos para decir, bueno, esta vocación, en base a lo que ellos vivieron, esa visión objetiva y clara está buenísima. Y fíjate que en relación a eso es muy importante lo que comentas, porque lo que permitió la virtualidad fue mayor participación del grupo familiar. Entonces nos encontramos con padres dentro de las sesiones, ¿no? Y eso también es muy importante, claro. Hay que tener en cuenta que la ecueducativa van a ser no solamente actividades académicas, estructuradas, sino que va a haber actividades recreativas, actividades culturales, va a haber testimonios de alumnos, testimonios de docentes, alguien que estudia lo que vos capaz que tengas. Y testimonios de graduado. Ah, qué verdad. Y testimonios de graduado que creo que es muy importante en relación a cada una de las carreras. Claro, usted nos comentaba recién, director, que hace 10 años que está ahí en la Universidad Massa, rector, perdón. Entonces, tiene que haber visto muchos chicos pasar. ¿Y cómo han sido los valores? O sea, ¿se ha perdido un poquito la importancia de estudiar? Por ahí, no sé, uno estudia porque no le queda otra. ¿Cómo es eso hoy en día? Yo creo que tenemos que renovar todo lo que es el tema de valorizar y jerarquizar nuevamente la educación. Y en eso somos responsables nosotros, que somos un poco los que dirigimos, estamos a cargo justamente del sistema educativo. Por eso es importante también comentar que esta ecueducativa habla de una integración con la Dirección General de Escuela, con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Universidad Tecnológica Nacional y con las universidades privadas. Van a estar todas. Vamos a estar todos trabajando en conjunto a través de la oferta terciaria y la oferta universitaria. Y trabajando en conjunto con los departamentos, con los intendentes. Con el apoyo de la legislatura también en forma incondicional. O sea, es una asociatividad muy importante que eso indudablemente implica una mayor llegada. Va a haber puntos de conectividad en los distintos departamentos. ¡Cobre, tiene una boca que en el estudio! ¡Déjenla en pásala! ¡Sálganla ahí! ¿Quiere participar? ¿Quiere estudiar? ¿Quiere enterarse de la ecueducativa? Es importante remarcar que va a haber puntos de conectividad en toda la provincia, de acceso totalmente gratuito, en plazas, en parques, en polideportivos, en clubes. Así que... Ah, para las personas que están en otros departamentos que no tienen tanta llegada. Exactamente. Puntos de conectividad en toda la provincia. ¡Alina y se la pierda! Y en eso tenemos que agradecer justamente a los intendentes departamentales esta posibilidad de que le dan a los alumnos. Y otra cosa para recalcar, que van a poder ingresar desde los celulares sin el uso de los datos móviles. ¡Ah, qué bueno eso! Eso también es muy importante. ¿Está todo desbloqueado para que navegue? Está todo desbloqueado para que se navegue. Van a haber actividades sincrónicas, van a haber actividades asincrónicas, o sea, simultáneas y otras que van a ser en otro momento. Pero bueno, lo que queremos es justamente esa interacción permanente. ¿Cuál es la carrera hoy en día que más eligen los chicos? En general, las carreras que más eligen los chicos, por lo menos en nuestra universidad, están relacionadas siempre con las carreras de la salud. En el caso específico de la universidad, Masa, es la carrera de kinesiología. Que en este momento, ustedes saben que ha tenido un protagonismo importantísimo en lo que ha sido la pandemia. La pandemia, las rehabilitaciones. Todo lo que ha sido el proceso de rehabilitación y todo lo que ha sido el proceso de tratamiento inmediato y de sacar al paciente lo más rápido posible, el kinesiólogo y fisioterapeuta ha tenido un rol muy importante. Y la Masa es pionera en un montón de carreras que capaz que no encontramos en otras facus, ¿no? Como veterinaria, farmacia, bueno, farmacia y bioquímica. Nosotros estudiamos locución ahí. Se trata de ingeniería en agrimensura. Son todas carreras emblemáticas. Periodismo, comunicación social. Bueno, comentábamos también recién los chicos, también egresados de la universidad. Sí, señor. Muchos compañeros de acá, ¿eh? Y también algunos que también comentábamos, nuestro compañero Rodolfo, que fue también profesor ahí de la universidad. Chice Campos, varios, muchos, todos con la Masa. El Walter, nuestro locutor también. Walter, nuestro locutor también. Qué lindo. Trabaja con nosotros a través de la radio también. La radio tiene también, la universidad tiene una radio online, así que trabajamos también en conjunto a través de... Y doble desafío para ustedes, digo, el tema de la pandemia, porque son tantas carreras prácticas que necesitan del laboratorio, del estudio de tele, del estar allí, que tuvieron que adecuarse 100% para que sigan en marcha, para que los chicos puedan seguir estudiando. La pandemia nos golpeó duro, un poco en referencia a las preguntas de ustedes. Lo más duro fue justamente la no presencialidad en las actividades prácticas. Por suerte, ya a partir del mes de noviembre del año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación nos permitió comenzar con actividades prácticas esenciales, APES. Y esas actividades prácticas esenciales, sobre todo en las carreras de la salud, son fundamentales. Y las estamos desarrollando desde más o menos noviembre del año pasado. Se han realizado durante el primer cuatrimestre e indudablemente lo vamos a reforzar en el segundo cuatrimestre. Y faltará poquito para que los chicos puedan volver a las aulas, estiman. En la medida que tengamos segunda dosis ya para todos los docentes y que nuestros alumnos también estén vacunados, ahora que se ha abierto la posibilidad de vacunar el grupo de jóvenes que es el que asista a nuestra institución, eso nos va a permitir indudablemente volver a la presencialidad en la teoría. Pero las normativas de bioseguridad seguramente se van a mantener por largo tiempo. ¿Ya ha notado, director, en el último año que los chicos no fueron a la universidad las ganas de estudiar? O sea, aún más todavía el valorar la educación. Es una pregunta muy importante porque nosotros pensábamos que este año íbamos a tener menor número de inscritos. En general, con todos los rectores de las universidades habíamos pensado lo mismo. Porque los chicos no tienen ganas de la virtualidad. Se ha incrementado, se ha incrementado. O sea, eso habla que en los grandes momentos de crisis como fue en el 2001, en el 2010, impactó de la misma forma, hubo mayor número de inscritos. Indudablemente en eso la guía de los padres y el entusiasmo, la creatividad de los chicos hace de que el estudio o la educación sea un poco el horizonte para valorar mucho más el estudio. También comentaba recién que la universidad se va actualizando, se va modificando. Recién hablamos de unas ampliaciones en el estudio de tele y radio para prácticas que son fundamentales para los chicos. La universidad tiene que tener un dinamismo actualmente que lo demostró en el cambio rotundo que tuvo que hacer prácticamente en un fin de semana de pasar de la presencialidad a la virtualidad absoluta, con el ASPOL, todo lo que fue el proceso de aislamiento preventivo social y obligatorio. Y eso nos ha obligado a estar todavía con un mayor dinamismo que va, digamos, a la par de lo que son los jóvenes. El dinamismo permanente que nos transmiten ustedes, que es lo que tenemos que justamente realizar en la gestión. Claro, qué bueno. Tenemos un video, nos dice la producción de invitación para todos los jóvenes, las jóvenes que nos estén viendo, las personas en general que tengan ganas de estudiar, que se fijen en toda la oferta educativa que tiene la UMASA. Y otra cosa, Clarita, que es importante remarcar, hemos tenido personas de edades mayores que también han tenido la posibilidad y remarcar... Y que la virtualidad ha permitido también que jóvenes que trabajan tengan mayor accesibilidad a través de la virtualidad justamente al estudio. Es un sistema que ha venido para quedarse, creo yo. Sí, sin duda. Es lo que le llamamos lo híbrido, la bimodalidad, o sea, la combinación de la virtualidad y justamente la presencialidad. Ha venido para quedarse. Buenísimo, bueno. Así que ya saben, en la página de la Expo Educativa van a encontrar toda la información, los invitamos a ver todo el catálogo de las carreras que es amplísimo que tiene para ofrecer la UMASA y en unos días lo vamos a volver a recibir para que nos cuente un balance de cómo ha sido esta Expo 2021. Sí, o no, el impacto. El impacto, ¿no? Por supuesto, así que no dejen pasar esta oportunidad que es muy importante y los dejamos con este video a modo de invitación. Muy bien, gracias. Somos el esfuerzo y la dedicación. Somos la búsqueda constante. La creatividad, la innovación. Somos. Somos entusiasmo, dedicación. Somos el presente y el futuro. Somos. Expo Educativa Mendoza 2021.